La ministra de la Juventud, Maripilia Hernández, confirmó la presencia del presidente Chávez en el desfile cívico-militar en La Victoria, Estado de Aragua, para conmemorar este 12 de febrero, el Día de la Juventud. Desde el campamento instalado en La Victoria, informó que luego de varios meses de trabajo en diferentes regiones del país, los comités de jóvenes entregarán al primer mandatario nacional un documento en el que exponen sus propuestas para el Plan Nacional Simón Bolívar 2013-2019. Es súper interesante todo lo que ellos lograron proponer en este documento, el compendio de propuestas que están presentando para este Plan 2013-2019 y es un aporte que hace la juventud. Creo que lo interesante es que la juventud no solamente se reúne para divertirse, sino también para planificar, para pensar estratégicamente en su país. Invitó a los jóvenes a disfrutar este domingo del gran concierto en La Victoria.